La coordinadora general de la Cruz Roja, Cozumel, Elizabeth Álvarez, comenta que cuenta con la donación por parte del extranjero de un equipo de ultrasonido con el que espera contar lo antes posible. Por el momento se tramitan los permisos correspondientes a la COFEPRIS y aduana para la exportación de este equipo. De igual manera recalcó la importancia de poder contar con este servicio, siendo una opción más para el público en general y a un menor costo. Sí, mira, estamos ahorita tramitando ya todos los requisitos y estamos realizando el papeleo para los permisos tanto de COFEPRIS y de la aduana para poder ya exportar un equipo de ultrasonido que nos ha sido donado, en parte nos ha sido donado en Estados Unidos. Igual con el trabajo de las damas voluntarias que estuvieron en febrero trabajando durante carnaval y captaron las donaciones, se está logrando ya complementar los gastos para traer el equipo de ultrasonido aquí a la Cruz Roja. Una vez que ya esté en trámite o en el viaje ya el equipo de ultrasonido, entonces ya estaremos estableciendo el médico que nos estará apoyando para la toma de estos estudios. Es muy importante, muchas personas nos vienen a solicitar el estudio y pues obviamente sería una opción más para el público este servicio, el cual estaremos brindando igual a menor costo que en otras instituciones, ya que pues es un equipo que es donado para ese fin. Estaremos únicamente cobrando cuotas de recuperación para el médico que haga el estudio y pues agradecernos a la comunidad como siempre su apoyo, porque gracias a sus donaciones es que es posible que la Cruz Roja esté aquí y les esté dando la ayuda y la atención que merece. Promovisión Fernando Miss. Gracias por ver el video.